Amigos, ¿cómo se explica en derecho? ¡No toma! Aquí tenemos un diseño de avión. Estos son para el futuro. O sea, son ideas para aviones... ...de mi aeropuerto de pronto. Este avión, que es muy bonito. ¿No hay otro? ¿Un supersónico? O sea, aviones de Lego. Para mi aeropuerto. Este es el mejor. Y sería de mi aerolínea. Que se llamaría Christopher Lines, algo así. Eh, Epilades 1. No, A380. Pero pienso hacerlo con aerolíneas reales. Volveros con aerolíneas reales. ¡Uy! 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 Esta noche, pero no está de noche. Eh, un avión ahí. Y eso es una terminal. Otra terminal. Terminal H. Este avión solo está cayendo por ahí. Y aquí tenemos un helicóptero. Ah. ¿Eso es otro terminal? Es otra. Puede ser pipas terminales. O sea, cuatro terminales. De pasaje. Muchos aviones, muchos aviones. ¿Seguro este? Eh, aquí tenemos otro. Otro. Que por supuesto lo tenía, pero se me armó. Vale, lo voy a mostrar. Bueno. Ahí está. Esto. Esto será de mis... De los aviones. De los aviones. Por si a las de los carros. Qué chiquitita. Es que parece lo realista. ¿Te imaginas? A este faro. Futuro de mi aeropuerto. Eh, like, comenta, suscríbete, compartirlo. Capitita. Adiós.